Gracias por continuar con nosotros y ya lo habíamos anunciado antes de la pausa. Nos acompaña Elías Cerulle, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Es diputado por muchísimos años. Usted se crió ahí. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Buenos días María, buenos días Jorge. Buenos días. Como un hijo para mí. Ah, qué casualidad. Qué casualidad, su primer programa y le toqué yo. Aunque están en parcelas políticas, siguen siendo familia porque la gente lo ve como más o menos iguales. Vamos a hablar del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la rendición de cuentas que debe de hacer un mandatario? ¿De verdad tiene que ser una parte tan política, o sea, tiene que ser un discurso tan largo, tiene que hablar de todo lo que hizo y de lo que va a hacer el año próximo? Mira, la rendición de cuentas define por sí misma lo que es. Inclusive en el caso de ayer se violó el protocolo de entrega de la rendición de cuentas. Porque una cosa es el discurso y otra es la entrega de información a la cual el legislativo tiene acceso para revisar si lo que el presidente dijo realmente existe. Lo que es parte del protocolo de la rendición de cuentas, no sé si te metes en YouTube y buscas discursos de Balaguer, vas a ver una cantidad de libros amarrados con una soguita con los colores de la bandera en todas las butacas. Esa es la entrega, ese es el acto. El discurso es una cortesía legislativa. El discurso no está incluido. El discurso es una cortesía legislativa donde el presidente expresa esto que traje, te los resumo, para orientar sobre lo que hay. Claro, desde siempre. Pero ni siquiera se lo entregó a... Lo central, bueno, puede ser en USB, pero debe haber una parte de formalidad. Si tú buscas los videos anteriores, lo vas a encontrar, siempre vas a ver algo ahí. Claro, se fue reduciendo de libros a CD, de CD a USB, pero hay una entrega. Ay, USB, que es poco formal. No, no importa, está bien, porque lo importante es la información. Hoy día te pueden alegar, no, que eso está en la nube. No, es que no en la nube, es que ese es el poder legislativo. Usted entró a esa puerta y dice, señores, yo gasté, usted me dio en 10 pesos, yo vengo a decirte cómo lo gasté. Y te traigo las pruebas de cómo se gastó. Si un legislador fuera hoy a Secretaría General, yo creo que no lo encuentra. Bueno, yo le dije a mi esposa, que es legisladora, vete temprano el lunes, el lunes, o sea, hoy, a Secretaría Legislativa a ver si están depositadas las memorias. Porque, ¿cuál es el acto de rendición? En teoría, la Cámara debe, en un plazo que está definido, estudiar eso y aprobar o rechazarlo. Previo, ¿verdad? Pero con el contenido. No, no, posterior, siempre es posterior. Porque acuérdate que la legislatura se abre ayer. Posterior al discurso. Posterior a la rendición de cuentas. Exacto. Porque, como te digo, el discurso es una cortesía legislativa. ¿Ya uno cree nada más que el discurso? Sí, porque desde siempre. Y acuérdate que cuando a la guerra se ponían todas estas cosas, eso ya es una costumbre dominicana. Pero el acto es el acto de rendición de cuentas. Y tú no rindes cuenta con la boca. Y como escuché decir a Jorge, mucho menos si ni imágenes me llevaste. Porque, por lo menos, duérmeme con un par de fotos, un par de viejitos. Yo me acuerdo que Leónel, que era un kilométrico su discurso, pero Leónel empezó a introducir imágenes de todas las carreteras. Cada vez que él hablaba de una carretera, pues pasaban esas imágenes. Había también testimonios vivos que se llevaba gente ahí para hacer la cosa quizás un poco diferente. O sea, había quizás un soporte, un soporte de lo que él estaba diciendo. Exacto. Y se ha seguido la costumbre. Inclusive, el discurso anterior del presidente tuvo más imágenes que esta. ¿Qué me alusió a mí el discurso? Yo creo que Luis, el presidente, está solo en el equipo. Por ejemplo, ayer estaba el expresidente Hipólito aplaudiendo y aplaudió más duro cuando dijeron lo del peaje sombra. Claro. Pero eso es una cosa tuya. Claro, él lo salvó. Entonces, como que no entiendo la mecánica de lo que está pasando en el gobierno. De repente el presidente habla de cosas que se han hecho, como que se han hecho. Y yo tengo una lista de cosas que no se han hecho. Entonces tú dices, no. ¿De las que él dijo? Por ejemplo, la presa de Montegrande. Él dice que la va a terminar. Lo dijo el año pasado. Sí. Lo dijo cuando arrancó el gobierno. No ha puesto un peso. Pero si lo pusiera todo hoy. O sea, si él fuera al Banco Central hoy con dos camiones de esos blindados, déjeme todo lo cual de la presa y lo lleva. Lo termina en el 24 a final, casi en el 25. Bueno, entonces en cada reducción de cuentas la va a mencionar. Pero no la va a arrancar. Entonces yo decía ayer, con una cantidad. ¿Cuáles fueron las palabras famosas del discurso? Vamos a. Hemos planificado. Tenemos el estudio. Iniciaremos. Pero es que usted no fue a eso. Usted fue a decir, el año pasado yo dije que íbamos a sembrar cinco platas. Mírenlo aquí. Lo sembramos. El año pasado dijimos que íbamos a sembrar fresas. Miren aquí la fresa. Eso es la que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es decir que durante un año tú planificaste, preparaste, programaste, vas a licitar. Eso no es una rendición de cuentas. Estamos licitando. Porque el dinero ya se gastó. O sea, el 31 de diciembre se terminó el presupuesto el año pasado. Entonces tú no me vas a decir a mí lo que vas a hacer con el presupuesto de este año. Eso tú me lo vas a decir en el 27 de febrero del año que viene. Es decirme este año. Mire, señores, hasta el 31 de diciembre del año 2021, yo gasté lo que ustedes me entregaron como Congreso porque es quien le entregue el presupuesto. Y es una de las debilidades de la democracia. Ayer me preguntaban en un programa, o me rebatían. Sí, que se ha hecho en contra de la corrupción. No, eso es mentira. Un presidente que diga, yo voy a terminar con la corrupción, modifica la Constitución para reglamentar la entrega presupuestaria. Si tú reglamentas la entrega presupuestaria, ¿qué quiere decir? A obra pública le aprobamos mil millones de pesos. Está bien. Pero no te lo damos los mil. Te lo aprobamos para esto. El Congreso te va a dar partidas. En la medida que tú entregues, igual que los ingenieros, Jorge Ingeniero, tú cubicas, te dan una obra de 500 millones, tú cubicas 100, te dan 100. Con eso tú arrancas para los próximos 100. Pero no te dan los 500 millones. Pues dice, Jorge, Dios libre de un infarto, mañana no, ¿dónde están los 500 millones? En este país se maneja todo con el poder trujillista de los ministros. Un ministro firma algo y eso es batuta y constitución. Y cuando tú ves que alguien, por ejemplo, en los casos ahora fallidos de la persecución judicial, que realmente es una extorsión para reforma constitucional, te dicen, no, ¿por qué él lo hizo? Pero ¿y el ministro? Ah, no, pero que dicen que fue el ministro. ¿Y la ley? Sí, se personaliza. Y no había nadie, no había una oficina de consultoría en el ministerio, no había un filtro en presidencia, no había un filtro en presupuesto, no había un filtro en contrataciones, no había nada, porque lo firmó el ministro, que es lo más parecido a Trujillo a partir de la muerte de Trujillo. Yo digo que el error de la República fue que a Trujillo lo mataron al lado del mar en la noche, que la brisa entra del mar. Entonces, todas esas gotas de sangre se han esparcido y han creado descendencia en la República Dominicana. Porque tú el que llega a un cargo aquí es un Trujillita. Todo el que llega a un cargo, tú te das educación ahora mismo, para entregar unos libros, ¿tú viste el acto? ¿Cuál fue el presupuesto? Para entregar unos libros. O sea, unos libros, porque ¿cuáles son los niños que van a la escuela pública? Los de la clase más necesitada. Entonces, tú trabajaste una millonada para hacer un acto, para entregar unos libros. Mi hermano, monto ese ensujipeto, vaya a una escuela, hágase una foto, entrega el libro y mándalo entregar en el país entero. Y se acabó. No, es que aquí todos tenemos un problema. Y que cuando llega a un cargo, al lado hay un grupito que te dice, María, tú tienes el perfil presidencial, yo creo que tú puedes hacer la... Y ya tú, te cambia el traje, te cambia el peinado, pero tú no viste lo que pasó en el Ministerio de la Juventud de ahora. Dos muchachos llegaron con un color de pelo y al mes eran diferentes. Llegaron con unas ropas el día de la juramentación, al mes ya tenían estilistas. Y ya las uñas eran de... ¿Y qué es esto? O sea, un funcionario público es un servidor público. Se supone que usted llegó al cargo y usted ahora va a estar más estresado, va a tener que trabajar más duro porque va a tener que seguir los suyos privados y ahora dedicados a los públicos. Va a tener que estar atento a lo que dice la gente. Va a tener que ir para los sectores, va a tener que mandarse a las relaciones. Cuando tiene un rato libre para sentarse con sus asesores a ver cómo vamos, cómo mejoramos, porque un ministro debe saber que todos los días está metiendo la pata, por mejor que sea. Entonces, tiene que ir a tener un equipo, no para adularlo, no, señor, usted... Tú no ves que con la fórmula de gasolina ahora la excusa es que hay que darme empleo. Antes era una fórmula para tumbar el PLD del gobierno, ahora es... Yo tengo que tener por lo menos entonces 8 o 10 empleos para poder... Para poder echar gasolina. Exacto, más o menos. No, pero ya no hay problema, porque ya es la guerra. Oh, sí. Ya no es que el gobierno... Ya es la justificación exacta. Ya Rusia se convierte en el salvador de la República Dominicana, porque al invadir Ucrania, que todavía no nos ha afectado, porque es verdad que subió, pero ya bajó, decían el petróleo. Entonces, ya dijimos ayer en el discurso que por... Las pandemias ya las estamos superando, pero llegan 10 millones de vacunas, se están venciendo 200 mil y vienen 10 millones de dosis. Sí, pero se vencieron 354 mil. Pero llegan 10 millones más. Entonces, si se están venciendo, ¿para qué llegan 10 millones? No, que me la deben, porque la dejen allá a refrigerar y me la mandan cuando yo la pida. No, porque ellos tienen buenos... Déjala ya, mi hijo. Por ejemplo, la mayoría fueron de AstraZeneca. Fueron de los primeros contratos, pero AstraZeneca incumplió. ¿Por qué el gobierno no le dijo en su momento, devuélvame mi dinero? Ya yo no quiero esa vacuna, ustedes incumplieron. ¿Por qué toda la vecina venía? Pero tú no leíste ese contrato, tú leíste ese contrato. Ese contrato dice que no hay devolución, que no hay capacidad de demanda, al contrario, que si la vacuna no funciona, simplemente no funciona, y tú tienes que pagar como quieras. Que si hace algún daño a AstraZeneca ni ninguna compañía tiene. Eso fue realmente... Y hay que entender las empresas. La pandemia no la conoce nadie, yo voy a preparar una vacuna, pero yo no tengo tiempo porque el mundo se está cayendo a pedazos. Entonces, en esa parte yo no lo critico tanto. Pero es el proceso de compra. Te compré 200 mil, tú no me entregas, le voy a comprar a Jorge un millón. Ah, pero la tuya está enlita, guárdame la ahí. Guárdame la ahí, tengo que gastar este millón que ya me llegó. No, que te la tengo que despachar, no, no me la despache. Porque el contrato dice que yo te la tengo que comprar como quiere y pagar. Pero no dice el contrato que yo te la tengo que recibir el día que a ti te la gana. Entonces yo tengo un programa como gobierno. Pero planificación. Manejo logístico también. ¿Quién fue el que dirigió el Consejo de Salud? La vicepresidenta. No tiene nada que ver. Que está en todo, hasta en misa. Porque hay un refrán que dice que en todo menos en misa. No, en todo y hasta en misa. En todo, encargada de todo. Vox Boni, traquilla, aparece aquí, una foto aquí. Y entonces el presidente quítese la macarilla. El de salud pública dice, no, se la quiten. Entonces tú dices, el mismo gobierno. Pero es que ni siquiera él sabía, ni siquiera el ministro de salud sabía que el presidente iba a tomar esa decisión. Claro, lo que pasa es que el bombazo del fideicomiso de Punta Catalina tenía una situación crítica. Y entonces saltaron con eso a la población. Como que si va a relajar la población, lo que ha hecho es ponerse la macarilla. Ahora él te la pone mala macarilla. Se lo tiene madre. Porque es que él no entiende lo dominicano. El dominicano dice, no vaya y va. Pero dice, ve y no va. Pero al otro día cuando yo venía, después de ese discurso que yo venía al canal, yo entré a un supermercado que está cerca de aquí. Todo el mundo tenía mascarilla, hasta el que estaba caminando por la calle. Y yo, pero Dios mío. Y tú dices, no oyeron al presidente. Yo dije, pero ¿y qué pasó? O sea, quizás nosotros somos más sensatos que el propio presidente de la República, en ese sentido. Don Elías, dentro de lo que usted plantea con respecto a la ejecución presupuestaria, ¿no sería interesante la penalización de la falta de ejecución presupuestaria o de la violación a la ley de ejecución presupuestaria? Bueno, si se hace la fragmentación presupuestaria, no habría penalización. Porque entonces, fíjate en Estados Unidos, que es el líder de la democracia mundial, el país que se supone más democrático, ¿a qué rato el presidente se queda sin dinero? Porque el Congreso dice, no señor, acá vamos a reportar lo que era tarde, que no te voy a dar más. No, pero que yo te lo mando mañana. No señor, tráemelo hoy. Y le cierran el gobierno. Todas las oficinas estatales se quedan sin presupuesto y tienen que cerrar. Pero aquí eso no pasa. Porque aquí no hay lucha contra ninguna corrupción, aquí hay temas políticos. Ahora yo voy a meter preso a Jorge, para soltarte a ti, porque yo me voy a repartular. Eso es lo que hay. Si quisiéramos, perdón a Jorge, luchar contra la corrupción, yo lo propuse 70 veces en el Congreso, pero no es fácil meterle la mano al presupuesto de este país. Señores, fragmentemos el presupuesto. Al gobierno no hay que entregarle todo el dinero. La Oficina Nacional del Presupuesto no puede responder al gobierno. No, porque entonces un ministro dice, yo necesito más. Tú sabías que se aprueba una cosa y se hace otra. Se aprueban 100 millones a ti, 50 Jorge, pero Jorge es amigo del presupuesto. Entonces los mil tuyos le pasan 50 más a él. Y después a fin de año se manda la rectificativa del presupuesto. Presupuesto complementario. El presupuesto ya violado. Exacto. ¿Qué es lo que dicen? Mira, yo violé a la muchachita, pero te la traigo madurita, ya para que me la autorice. Ya cumplió 18. Entonces, realmente nosotros tenemos un país que en democracia no avanzamos. Por eso cuando el presidente dice hay que cambiar la constitución, pero ¿para qué? No para la independencia, pero que la constitución dice que el Ministerio Público es independiente. Hay una ley del Ministerio Público es independiente. Ah, pero que algunos no la respetan. Bueno, porque nadie los persigue. Porque la ley dice cómo se persigue el que viola eso. Pero nosotros lo que entendemos es que el presidente ya sabe que el 50 no llega. O sea, yo no te puedo decir para mí no me gusta azarar desde temprano que va a perder, que va a ganar. Nosotros estamos trabajando para ganar. Pero pudiera ganar porque en política cualquiera gana o pierde. Ahora lo que yo te digo es que el 50 no lo tiene ni sumado a lápiz. Quizá por eso esas declaraciones de Milagros, Ortiz Poch, así por motus pro. Milagros la quiso salir. Y tú nos dijiste, llegó otro más importante que ellos entrevistaron. Claro, claro, claro. La ganaron, ¿no? Porque ya el presidente habló del tema y quizás ella no quiere abordarlo nueva vez. No, que no es fácil hablar de eso. Pero si llegaría un proyecto de modificación al Congreso, ¿usted cree que como algunos legisladores a veces cambian de opinión? No sé por qué. Pues podría por debajo meterse eso. La Constitución. El 45. No, es que llegar a modificar la Constitución sería sinónimo de casi darle candela al Congreso. Claro. Porque si el Congreso se aboca a una modificación constitucional para favorecer a un partido político, no tiene sentido. Y hay legisladores, amigos míos, hermanos míos, que se ponen bravos cuando yo lo digo. Pero deben acolarse que mientras yo estuve ahí, batallé por eso. Pero hay prioridad ahora de modificar la Constitución. Eso no es necesario. Nosotros tenemos una Constitución excelente. Lo que pasa es que cuando tú dices, ¿cuánto es que yo me reelijo? 50. ¿Y cuánto tengo? 30 y pico. ¿Y con qué yo llego allá? Si suman todos los partidos pequeños, no llega al 45. Le faltan 5, entonces quieren bajarlo al 45. Para por lo menos tener la posibilidad de hacer algunos amarros a ver si cruzan. Porque saben que en segunda vuelta no tienen ninguna posibilidad. Aunque nosotros estemos trabajando para la primera. Pero te doy a entender cuál es el temor real que hay detrás de las reformas. Y están aportando a la habilidad de uno de los políticos más duros que hay en este país, que es Alfredo Pacheco, que pudiera concertar los números para en la modificación constitucional hacer lo mismo que casi hace con el Código Penal. Que por poco lo pasa. Si nosotros dos o tres no hubiéramos estado atentos, no dan el tablazo en la noche porque se inventaron un tema, pam, 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 y casi pasa. La presión hizo que lo tuvieran que rectificar que es lo correcto. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué le pasa hoy al gobierno realmente? ¿Y por qué el discurso de ayer? Hace más o menos dos meses el presidente empezó a inaugurar cosas. Fue al 9. Un Picasso y se fue. Estaba en el este, en Bávaro. Se montó un helicóptero y se fue a la frontera. Otro Picasso. Se va al metro. Otro Picasso. Pero no más son Picasso. El de la frontera ya se llenó de tierra. Anunció extensiones de la UAS que le ha caído atrás como a las cosas que hizo... ¿Y quién hizo más UAS que Leonel Fernández? Que hizo todas las extensiones. Recuerdo que para el 2008, en su rendición de cuanta, Leonel de ahí, yo estaba ahí y nos fuimos a... a probar el metro de Santo Domingo y eso le subió a Leonel muchísimos puntos. O sea, él está cayendo atrás como a esa... a esos puntos... Sí, pero Leonel iba a inaugurarlos. Este va a dar picazos. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo hace un hoyo que hace un metro. Porque hay gente que compara que el metro del metro, de la extensión del metro va a ser más barato. Pero ¿de cuál metro? Del que tú tienes en la cabeza. Porque eso no se calcula. Tú eres ingeniero. Joder, tú no vas a poder comparar a un tipo que se sienta hace el número en su mente y otro que está haciendo la obra. El metro que ellos vayan a hacer, tienen que hacerlo primero. Cuando ellos desalojan esa gente de ahí, ahí es que esos numeritos se van a poner buenos. Porque cometieron el error que no hicimos nosotros en el gobierno de en vez de comprar y después anunciar el metro por la prisa política, anunciaron el metro. O sea, que tú vives en esta casita que vale 300 mil, pero viene un metro y tú tienes derecho de propiedad. Entonces tú dices, ahora no, un millón. No, pero si quieren me pueden tomar la casa, porque ustedes son el poder, traigan los guales, saquen mis desalojes, para mí que traemos un millón. O sea, no tuvieron ni siquiera la habilidad comercial de comprar al justo precio. Ahora van a comprar al precio de un metro que tuviera hecho sin que está hecho. Pero eso es parte de no tener nada que decir en el día de ayer. Porque prometió 11 mil casas el año pasado y son 95. No 95 mil, no 9 mil 500 y no 950. 95. Entonces te presentan una foto, un videíto. Pero él no habló de viviendas ayer. Sí, él volvió a decir. 11 mil más. La misma 11 mil. Está bien, pero que él no dijo que va a 95. No, no. Esa parte él no la dijo. Eso lo dijo el ministro de la presidencia. Y dijo con mucho ego, hemos hecho ya 95 de 11 mil. Y ayer 11 mil más. 11 mil por año. En cuatro años parecerían 44 mil, pero son las mismas 11 mil con que empezamos el discurso en el momento inicial. No, tú ves eso, tú dices, eso es bueno para el país. ¿Tú crees que yo estoy contento? No, yo quisiera que el presidente se hubiera subido y hubiera dicho, terminé la línea del metro, hice el teleférico, pero el teleférico de los Alcarrizo le cambiaron el modelo que solo diseñamos nosotros en el gobierno anterior. Iba a terminar en un lugar, no, ahora debe terminar en el metro. ¿Cuál es el problema? Está buena la idea. El problema es que el teleférico no se iba hasta que el metro esté listo. Entonces dicen, el teleférico está casi listo, pero al metro le faltan años, años con una grande mayúcula. Entonces, ¿cuándo que tú vas a ser teleférico? Cuando esté listo el metro. Y como el metro no va a estar listo, ¿cuándo tú vas a ser teleférico? ¿En serio? Más y ni nunca. No, eso es la realidad. Un genio decidió que debía terminar en el metro. Perfecto. Qué bonito. ¿Y el metro? No, no hay. ¿Y entonces? Es como que tú digas, que llame a San Francisco y San Francisco no existe. ¿qué viene yo para acá? Es que es un tema de coordinación. ¿Qué es un presidente? No es un tipo que anda dando brinco, ¿eh? No, un presidente es un tipo que se sienta y te llama. Pero la ministra de la mujer, estas son tus tareas, ¿cómo tú vas? ¿Y esto? ¿Por qué no está? No, pero ahora todo un amiguismo. No, no le quiero decir nada porque se me ofende y después me viene en contra para mi reelección. Cuando Danilo había el sistema de gestión que iban cada tres meses. Las metas presidenciales. Exacto, que iban cada tres meses y eso se lo inventó Danilo para joder a los funcionarios y ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Pero Danilo se reunía toda la semana con un gabinete a evaluar. Exacto, pero cada tres meses, o sea, eso era una lucha en todas las instituciones porque todo el mundo quería quedar bien, nadie quería presentarse al presidente y a todos los funcionarios con menos de 80, todo el mundo quería llegar a 100 y para eso era una serie de cosas. La presión del jefe. Exacto, que había que cumplir, nadie quería ya pasar esa vergüenza y la verdad es que había que ejecutar las cosas como eran. Para estos aumentos en los planes sociales como solidaridad y eso, habría que modificar el presupuesto, ¿de dónde van a salir de su cuarto? Eso es pura reelección, señor. Eso es decirle a un pobre, mira, oye, como yo lo interpreto, como él usó la palabra atajar, a mí me gusta entonces tratarlo al aplatamiento dominicano, vamos a aplatanarlo, vamos a traducírselo a la gente. Va a aumentar 500 mil tarjetas por lado y 300 mil por otro, eso es decirle a 800 mil pobre, pobre, tú te vas a quedar pobre estos cuatro años, pero te voy a dar una viruta de lo que le estoy dando al empresario para que tú comas algo, eso es el mensaje. Porque un presidente lo que debe es decir, este año yo me propongo sacar 500 mil gente de la pobreza. La ayuda social, que lo diga el de las ayudas sociales, porque el de la ayuda social va atrás del jefe que es el presidente y dice, presidente, aquí queda un hueco, yo lo voy a ir tapando en lo que usted puede volver a corregirlo. Pero no decirle a un país que la solución del progreso de la República es darle a 800 mil gente un caramelito para que se aguanten ahí. Eso es pura reelección, eso que van a hacer, lo va a bajar la dirección del partido, a la Secretaría General, a los organismos partidarios, porque cuántos peleadistas que ellos entienden que eran peleadistas sacaron de los programas que había hecho. ¿Dónde está el programa para ti? ¿Dónde está el programa Quédate en Casa? Los quitaron, ¿por qué? Porque ellos entendían que eran peleadistas. Yo no llegué a poner una gente y yo era del PLD en ese momento y traté y metí el liste, el liste y no lo ponían. Porque había unos supervisores a la calle que siendo gente que me conocía, yo le daba una lista y le decía, Jorge, ponme esa diga y me decía, sí, y mentira, no me la ponía, porque ellos tenían un protocolo que seguir, tenían un protocolo que cumplir, ahora no, ahora eso baja por los organismos partidarios, si tú eras peleadito tú tienes un padrón borrado, ahora ponen este que por lo menos no aparece en un padrón. la tarjetita de los 1.500 pesos en Navidad, eso se lo repartieron a todos los legisladores y a todos los dirigentes del partido. Porque estamos en campaña para la reelección y como estamos en un 30 y pico hay que subir y así no se sube. ¿Tú sabes cómo es que se sube? Él dice que tiene 30 y pico. ¿Al presidente? Sí, un 35. No, porque ellos dicen que son 60 y pico que ellos tienen. No, pero eso es en la reunión del PRM. Ahí están un 60 y pico. No, pero ven acá. Pero tú te vas al colmado ahora mismo y desde que tú entres dice el guardián buenos días y te dice buenos días de qué. El guardián, el de la puerta del supermercado y cuando tú vas al cajero le dices aquí a pagar él me dice bueno prepárese que viene dura la cuenta. Pero váyase al supermercado para que te vea. Pero ahí es que digo en el supermercado la cajera te dice prepárese que esta cuenta mañana nos vemos. Gracias señor Elías por estar aquí. Ya se acabó. Ya se acabó. Era media hora y pasaron rapidito. Gracias Jorge por acompañarme. Un placer y bienvenido. Gracias a ustedes. Y estaremos por aquí. Señores, mañana será otro día. Bye.